No se puede parar, no se pretende que no se puede parar Si esa música enciende el luz y no me pides así Quiero verte reír, aunque me aleja donde quiera de mí Uno, dos, tres, todo empieza otra vez Yo tengo una que me espera, esa es mi vida Al menos hoy, dame mucho calor, los necesito para ser mi luz Uno, dos, tres, todo empieza otra vez Una alegría, una pena, esa es mi vida Al menos hoy, dame mucho calor, los necesito para ser mi luz Para seguir, no, 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 ¡Gracias!